Música Mientes exclusivos con los que yo hago mis tratos 24-7 lo que ocupen aquí andamos Pura calidad eso ya está bien comprobado Los que me conocen ya saben de que les abro Al frente de la línea de lo que aquí manejamos Pura mota payonazo Mota de la buena Purple Coach la que ha rifado Guax el más potente para andar bien relajado Mieles pegajosas en un buen churro enrolado Plumas diferentes de sabores concentrados Te pondrá los ojos y el cerebro estimulado Y tu mente en el espacio Música Cuando hay tiempo libre a veces nos empiezamos Con grupos tocando algo leve muy privado La nueva leyenda me corrido están tocando Payonazo extra de las guitarras en plasmado Me cumplo mi gusto muy alegre me la paso Voy a prender otro gallo Este no es un cuento pa' presumir mis hazañas Hoy vengo a aclarar y ponerme a estampar el mapa A los que me critican porque fumo marihuana Seguiré quemando porque no les pido nada Me la paso alegre y mis pulmones no se rajan Fumando de la morada Me metí al negocio y comenzamos desde abajo Llamando macizo poco a poco progresando Gracias a la gente que de mí un día se burlaron Hoy me va muy bien y los clientes van aumentando Andamos moviendo desde el iglas hasta gramos Es el oficio del payo O con los amigos que se encuentran a mi lado Porque las presiones no más nos andan rodando Gracias mi padrino porque siempre me ha cuidado Recuerden se ocupan algo estamos al pitazo Mi marca y negocio andamos representando Pura línea paionazo 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 Pura línea paionazo